Voy a remedar a Dafne cuando se enoja Y yo voy a remedar a Dalis cuando se enoja Oye, Dafne, tenés una idea para un TikTok Que está... ¿Qué te pasa? ¿Te sentaste arriba de mi libro? ¡Wey! 6, 5, 99 Oye, Dalis Escúchame No recogí las cagadas con la boca De Bambi, tú lo haces Dafne Dafne Porque una cosa, una sola cosa te pedí Recoge las cagadas del perro Recoge las cagadas del perro Y ni eso sabes hacer Mi mamá va a regañar a mí porque yo estoy cagando de ti Y tú no haces nada en todo el día Ni siquiera recoger unas mules cagadas No llores No estoy llorando Pero me duele, me duele Porque yo mira que siempre te enseño esas cosas Y ni una tela puede ser Si eso no puede ser Tú no vas a poder vivir sola nunca ¡Te vas a pudrir! ¡A mí no me pagues pendeja! ¡A mí no me pagues pendeja! Gracias por ver el video.